La nueva parejita del momento, Yailin y Tekashi, están dando mucho de qué hablar, y no solo a sus detractores sino al mundo entero con este nuevo tema musical Shaka Laka, donde un picante beso sería la confirmación formal de su relación, pues se desataron y les tiraron a todos y ni Karol G se salvó. Después de que fueran cancelados en la presentación de los premios Juventud 2023 realizado en Puerto Rico, pocos días después nos sorprenden con el lanzamiento de este picante tema que está tremendo y en el cual le lanzan con todo a Anuel. Pues parece que ambos artistas se estarían desquitando por lo sucedido en Puerto Rico, ya que como se rumorea Tekashi fue vetado del evento por Anuel AA, pero apuesto a que no te diste cuenta de un detalle muy polémico en una parte del video donde sale Yailin, desde un caliente y apasionado beso hasta una amenaza pública, son algunos de los mensajes e indirectas para el puertorriqueño. Por eso hoy te presentaré los mensajes ocultos en la canción Shaka Laka. La última colaboración musical de la pareja demuestra que la química profesional y personal entre ambos es más que explosiva, logrando consolidar un gran récord. Y es que el video está que quema. Y no es para menos, pues además del ritmo y un beso incluido, los artistas dispararon la temperatura con un trap lleno de frases para recordar. ¿Cómo pudiste cambiar a tu mujer por un soplón? Y, yo en mi barrio ya partí un par de dientes, hablan de mí, pero no lo hacen de frente. ¡Wow! En este nuevo tema musical vemos a Yailin luciendo un top junto con una falda negra. Para completar su look, se puso el bling bling con su nombre, regalo que le hizo su compañero Tekashi. Pero lo que pocos se dieron cuenta, es una escena donde Yailin aparece haciendo un gesto muy polémico exactamente en el segundo 18, pues Yailin no deja nada a la imaginación ya que su escote es muy pronunciado y se le puede ver casi todo. Por otro lado, en el segundo 12 y el minuto 1 con 2 de este clip, hay una escena que acapara los reflectores y es la de Yailin y Tekashi comiéndose a besos, mostrando que su química rebasa los términos de la composición musical. Don Dani llegó. Yailin no se quiere bañar. Y no se quiere bañar. Después de tantos dimes y diretes de Yailin contra Anuel, Anuel contra 6ix9ine y viceversa, y de toda esa pelea que se aventaron en Instagram, comenzó la guerra y se dio inicio la tiradera. Y Tekashi abrió el primer round con un temazo llamado Shakalaka, y no viene solo sino con nada más y nada menos que con Kodak Black. Así como lo escuchas, este quien anteriormente había colaborado con Anuel AA, y por supuesto Yailin la más viral. En el inicio del videoclip vemos a Kodak con la mano en los ojos haciendo el gesto de llorar, quien parece que a un puertorriqueño haría llorar al escuchar este tema. Por su parte 6ix9ine ha vuelto a ser lo que sabe hacer con ese rapeo a su estilo, y Kodak Black hizo el negocio del año, pues se dice que habría cobrado más de un millón de dólares, lanzándole con todo a Anuel y hasta al propio Tekashi en su tema. Y Yailin contra todo pronóstico fue la que más nos sorprendió cerrando el tema fulminantemente. Aunque la canción es de 6ix9ine, ella es la que más se luce en el videoclip. Incluso deja sorprendidos a sus fanáticos al darse por primera vez un tremendo beso con el artista en una escena del video. Eso ha generado más especulaciones de que su romance va en serio, queriendo confirmar un secreto a voces. No imaginamos cómo se sentirá Anuel, y como dicen, si le pica que se rasque. Aunque ni Yailin la más viral ni Tekashi han confirmado que existe una relación sentimental entre ellos, varios de los seguidores ya han afirmado que la pareja finalmente dejó claro que mantienen un amorío, lo que claramente podría significar una ofensa para Anuel AA. La esperada canción Shakalaka es una canción en inglés y español que ha causado un enorme revuelo desde su lanzamiento. Pues 6ix9ine, reconocido por su estilo audaz y provocativo, presenta su última creación en compañía del igualmente influyente Kodak Black, cuyo talento y versatilidad han conquistado a millones de seguidores en todo el mundo. 6ix9ine cantando en inglés es otro, a comparación cuando canta en español, como ya hemos escuchado antes en temas como, pati, cantando en español tiene un ritmo más tranquilo y en inglés es otro, transformándose totalmente y con esa agresividad y fuerza característica de él. En su verso él lo canta totalmente en inglés y con frases típicas de él. El reconocido rapero estadounidense Kodak Black inicia su verso de la canción mandando una indirecta bien directa para Anuel AA, que está tremendo. Como es posible que a tu exesposa te la haya bajado un soplón. O como una rata te robó tu esposa. Hasta parece que Kodak le tira a 6ix9ine en su propia canción. En otro verso de él explica la razón por la cual aceptó esa colaboración con Tekashi, diciendo que recibió más de un millón de dólares y que él está solo en la vida y no necesita a nadie. Por otro lado, la participación de Kodak Black ha sorprendido a más de uno por ser un artista completamente en inglés y que, aunque ha estado involucrado en varias controversias y problemas legales, cuenta con una trayectoria en la música de casi 15 años. Ha colaborado con estrellas como Travis Scott, Offset y French Montana y ha obtenido importantes puestos en las listas de Billboard de Estados Unidos. Jailene, cuyo ascenso meteórico ha capturado la atención de los fanáticos, y es que 6ix9ine la incluye en su colaboración con Kodak Black, y vemos el crecimiento de un artista que ha ido creciendo como la espuma. Al final del tema, la dominicana canta, Ando ready pa' romperte. Échate pa' allá que la presión está caliente, eh. De mi barrio ya he partió un par de dientes. Hablan de mí, pero no lo dicen de frente, eh. Ando con los gangsters. Ando con un drama más polémica de la Domi, que es el verso donde dice, hablan de mí, pero no lo dicen de frente. Esto sería una clara indirecta para Anuel y Karol G, quien esta última ha lanzado hace poco una canción llamada S91, y donde parte de la letra dice, yo no tengo gente que me envidie, yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta. Ya que últimamente Jailene ha seguido la línea propuesta por Karol G, que es escribir temas a su ex y prácticamente la llama copiona. La letra que entona Jailene sigue. Diz que tú eres un tipo que mata aquí hay mucho pan por rebanar, pues la chivirica no perdonó a nadie y este verso de la canción lo demuestra. Escuchen este video y lo entenderán. Jailene le respondió con la misma a Anuel y queda claro que ella no le teme a nadie. En el final del video vemos un mensaje. ¿Será para Anuel o para todos sus detractores? En el cual dice, ¿estás enojado? LOL, sé honesto. Y pues parece que este primer beso de su ex y su enemigo, sumado toda la tiradera hará enojar mucho a alguien. Se terminó de quedar calvo Anuel jajajaja. Ahora sí fue verdad que murió el diablo. Jailene y Karol se libraron de un hombre emocionalmente súper inestable que no sabe nada de amor propio y de estar solo y de disfrutar la soledad, comentaron algunos usuarios. Además de las candentes escenas que podrían confirmar el romance de Jailene y Tekashi, los fanáticos de los artistas urbanos han disfrutado la calidad del audiovisual, que en solo una hora superó el medio millón de reproducciones en YouTube. Y en tan solo tres días, el explosivo video de Shaka Laka ya ha superado los 8 millones de visualizaciones en YouTube. En resumen, Shaka Laka representa un emocionante y poderoso paso adelante para 6ix9ine, Kodak Black y Jailene la más viral, quienes han desatado una verdadera tormenta musical con esta colaboración de alto voltaje. Sus voces dominan este lanzamiento que no dejará indiferente a nadie. Sin duda este tema seguirá dando mucho de qué hablar, pero dime tú, ¿qué te parece esta nueva canción de Tekashi y Jailene? ¿Conoces algún otro dato que no hemos nombrado en el video? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo video de nuestro canal. Nos vemos en la próxima y espero que tengas un excelente día. Chau!